Música Hola chicas, hoy vamos a hablar acerca del delineado Les tengo que mostrar mi cartera porque es realmente preciosa Tus pómulos parecen más elevados Y tus labios más voluminosos Si deseas que tus cejas se vean más marcadas Puedes colocar un poco de corrector en el contorno de ellas Les presento un nuevo imprescindible en su clóset Música 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 Música